¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Bongo Bienvenidos a un video vlog o solo un vlog Un normal vlog Muy buenas a todos muchachitos Bienvenidos a un nuevo video en el que hoy estamos empezando lo que va a ser la inauguración de Triskel Bar Pero vean eso ahí están las mesas las sillas No está nada mal, ¿eh? ¿Qué pasa tú? ¿Qué quieres? Hola Hoy es la inauguración de este bar ¿Enaburación o fiesta? No lo sé Había que entrar allá y no sé qué lo pienso No me grabé ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás con maquillaje o qué? Sí, porque estoy destruida ¿Y los hombres qué? Si ya ustedes son peor con la naturaleza Jajajajaja Ni siquiera dejes que empiece la fiesta y eso de aquí nada Ahí están las sillas Todas esas sillas que pegamos hoy Wow, está bien chévere, bien chévere Pues nada, yo me quería cortar el pelo un poquito, me fui a la peluquería pero... pero no, estaba full, estaba ocupado como son épocas pues de navidad pues todo el mundo se va a arreglar y todo eso pues me dijo que venga una hora y media así que tendré que esperar Oye bro, suscríbete al canal de Bana Todo, Blaze Todo Chat Se van a subir videos buenos Veja como es provincial hermano Veja todos provincias todos lados Luego va a ser mundial No, como necesito comunicación Si, ahí va a ser Vamos borracha Oye Wolf, Jason ¿Qué tal te va? Un saludo Si La fiesta promete muchachos La fiesta promete Parece que hace una buena fiesta Oye que será, epic vlog o mini vlog o normal vlog Tu que crees hoy Junior Epic vlog Epic, Epic vlog Pero los amo No, 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 no Un saludo Un saludo No, no, no No, no, no Un saludo Pero no la amo No, no, no No, no No, no, no mi peluca va a acotarme el pelo por ultimo por ultima vez en el año no 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 esa chica ahi lleva como una hora ahi pintarse las uñas yo no se porque es un minuto y nadie se fija en eso verdad que tal muchachos ahora estoy listo para la fiesta ahora si vamos a ver que tal uy ya se escucha la musica vamos a ver que tal y 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 hay una expresión que se dice así para dirigirse a un grupo unido para un equipo de fútbol el capitán se refiere con esta frase somos una piña somos un equipo unido somos como una familia ese es el significado de este logo todos los que todos los suscriptores que tengo aquí en este canal mis amigos y su familia todos forman parte de esta piña no y por eso es que la piña es el logo de este canal porque ahí están ahí están es el símbolo de todos nosotros entienden y ya bueno otra pregunta que me dijeron es que si voy a ir a cuenca a grabar y ya saben muchachos ustedes obviamente que si si voy a ir a cuenca posiblemente en enero ojalá que ya en enero pudiera hacer un video de cuenca un video bien bacano bien bonito no y bueno pues ese ese va a ser el primer lugar donde vaya y de ahí pues no se habrá que ver pues a ver si voy a quito o voy a riobamba o algún sitio de estos no vamos a ver vamos a ver un video un día haciendo chileo como están los buses aquí en Macar muchachos pues pueden ver vacío venezolanos y puede haber un poquito de gente también no está muy lleno el bus pero en entre semana si sabe ser si sabe estar lleno cobran 35 centavos más rica barato accesible para todo el mundo bueno muchachos yo aquí creo que voy a despedir suscríbanse que mira que tenéis ahí que tenéis ahí que pesada pesada déjame pares oye niña bueno muchachos yo me voy a despedir deseo una feliz navidad muchachos y un feliz año este va a ser creo que el último video del año puede ser puede que haya otro no lo sé tal vez sí tal vez no quien sabe sólo ya sabe yo sabe navidad y próspero año nuevo ya feliz navidad y próspero año nuevo nos vemos en la calle 8 vendrán macas nos vamos a pasar muy bien muchachos como siempre ya saben ya saben si les ha gustado este video pues denle like y suscríbanse obviamente si eres nuevo y has llevado por casualidad este video suscríbete subo videos casi todas las semanas o cada dos semanas si cuando puedo si cuando puedo 500 no 500 no eso es mucho no te no se vale 500 likes y me distrazo 200 200 200 es muy poco que? 200 está bien no 50 entonces bueno ese es el trato 500 ya saben muchachos recuerden denle like suscríbanse y nada nos vemos en un nuevo video nooo nos vemos en la próxima no toma una foto toma una foto toma una foto toma una foto